Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal, estamos aquí una vez más en un revisor de una casa mincraftiana En este caso sería una casa que se llama Smile Survival Modern House Hecha por, este, pues al parecer son tres personas diferentes Agent NH, Diagonal U0026 y Ben Will 12 y tal Este, no sé exactamente por qué tres personas hicieron solo esta casa tan pequeña y tal Pero bueno, se supone que la casa es hecha totalmente en supervivencia Ah vale, estoy usando un pack de texturas diferente, se supone que en la descripción No, 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 aquí no Decía que debía usar un pack que se llama Flows HD y lo descargué, solo que tuvo un problema Y pues, este, intenté ponerlo varias veces y de todas maneras no me aparece así que no tengo ni idea de por qué Así que estamos aquí revisándolo con un pack de texturas que se llama Aleron Craft y tal Que es justo un pack de texturas con el que revisé una ciudad que se llama Aleron Este, que está... O sea que debe estar en el canal el día de ayer así que... Pásense por el canal Haciendo spam en el propio canal y tal Vale, ok, estas serían escaleras de abedul Hablamos de abedul Ok, puertas de madera Vale, tú entras, lo primero que ves al entrar serían estanterías aquí Y una mesa de encantamientos, vale Ok, aquí hay bloques de cuarzo Esta es una tipo, este, chimenea y tal Usando escaleras de cuarzo Bloques de cuarzo rónico y bloques de cuarzo normal Ok, aquí hay nieve Aquí tendríamos pues prácticamente un taburete porque aquí tú te sientas Este es un sofá Y ahí pones los pies mientras estás viendo Ay, cómo se queman tus cosas Por ejemplo, si tienes, no sé, a ver Ay, no sé, que ese día te haya ido mal y tal Ok, a ver, a ver Primero, como esto Sí, que ese día te haya ido mal, entonces Entonces destruyes tu casa, ¿sabes? Destruyes la casa a la que le estás haciendo risa Le pongo esto por aquí Ahora, tomo esto por acá Ya, sí Entonces tú vienes, abres aquí la chimenea Y empiezas a tirar todos los Eh, no sé, que ese día te haya ido mal Y hayas sacado, este, una F en todos los exámenes Entonces vienes, entonces empiezas a tirar por aquí Ahí está, y uno se te regresa Pero lo desatira Después pones aquí otra vez La puerta de la chimenea Y sigues viendo cómo se queman todas tus cosas Vale, ok Entonces aquí también Este tendríamos hornos y un caldero Esto mola bastante De hecho no sé si es que no sé con esta textura Realmente si está lleno esto o no O no lo está Por aquí agua Es que no cambia nada No, no, no Pero seguro se fueron las alfombras Ah, no, no, aquí no era alfombra Aquí era nieve Vale Este, sí Y aquí tendríamos hornos que también asemejan Como si fueran una estufa Ok, ahora iríamos hacia arriba También está muy bien iluminado Y lo mejor es que la pedra brillante en este pack de texturas es blanca Así que realmente no hay mucha diferencia O sea, no cambia mucho el entorno Vale, por aquí tendríamos una cama O sea, esto no es funcional Vale Pero esto que está adentro Pues sí es la cama Esto mola la verdad Creo que lo voy a hacer un día Sí, sí, sí Es que mola Ok Por aquí tendríamos unos cofres dobles Hay cofres sencillos Que también asemejan Como si fueran unas cestas cómodas Aquí otros hornos Por aquí tendríamos más estanterías Y otra mesa de encantamientos Por aquí dos mesas de trabajo No sé por qué tiene dos mesas de encantamientos Pero bueno Más estanterías Hornos Cofres y tal Es que la verdad mola bastante este pack de texturas Y también esta casa Que la verdad está bastante pequeña Pero parece que es funcional Solo el único problema es que tiene dos mesas de encantamientos Y no sé por qué Bien, pues prácticamente esto sería todo Les voy a dejar en la descripción el link de descarga de esta casa También el link de descarga del mapa de ayer O sea, del mapa al que le hice un reviso ayer Porque en ese mapa vienen los packs de texturas que les digo Que se llaman Alero Bien, pues eso sería todo Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta la próxima Adiós